No, no. Nosotros, como Ministerio de Seguridad, tenemos que privilegiar la seguridad. Y ante una voz de alto el policía tiene que privilegiar la seguridad. Y no es gatillo fácil. El gatillo fácil es cuando un policía, porque si no le gusta la cara de alguien y le dispara, ¿sí? Nuestros policías están entrenados que si no le gusta la nuca de alguien, le disparan. Y eso no es fácil, porque... ¿Vos sabés lo difícil que es apuntarle a la nuca negra de alguien? Sobre todo la nuca de un nenito que se va en moto. Es muy difícil eso, porque están entrenados. Y entonces, el que no responde a la voz de alto, ¿sí? Entonces es como una pena de por qué no responde a la voz de alto.